¿Cómo estamos haciendo estas actividades de difusión de las prestaciones primarias que tenemos en el Centro de Salud? Esto es muy importante para toda la comunidad universitaria, pero más aún para los estudiantes de la universidad, ya que muchos estudiantes no pueden acceder a las prestaciones de salud pagas y es importante poder contar con el Centro de Salud y las prestaciones que sabemos que son gratuitas y universales para toda la comunidad universitaria. También comentar el tema de la campaña de vacunación de hepatitis B, que se va a desarrollar junto con la Facultad de Ciencias Médicas, del 20 al 22, que va a ser la primera dosis, la segunda dosis va a ser en junio y la tercera dosis va a ser en octubre. Y por último, el tema de poder realizar lo que son los exámenes de PAP. Esta semana estamos haciendo una fuerte difusión, más allá que se va a realizar durante todo el año para todas las mujeres de la universidad.